hola qué tal cómo estás qué gusto verte Juanma qué tal todo bien pero ¿han practicado o no? todos los días bienvenidos entrando a la derecha a ver te escuchas hola hola sí uno dos sí sí me escucho muy bien ya pues qué van a tocar bueno esa es una canción clásica recontra clásica la única que te entiende la hemos la hemos intentado renovar un poco así que a ver para escucharla por Lucer y por otros cantantes así que bacán vamos a darle una pasada pues a ver te paso que yo también la escucho oye ¿qué te pasa amor? te pido perdón si en algo he fallado oye no será verdad que quieres volar dejándome a un lado soy la única que te entiende soy la única que te escucha la misma quien llama siempre cuando te hace falta ayuda soy la única que te entiende soy la única que te ama conmigo lo tienes todo y sin mí no tienes nada oye vamos mírame qué puedes pedir que no te haya dado que no te haya dado oye piénsatelo bien Y si hay alguien más, ten mucho cuidado Soy la única que te entiende, soy la única que te escucha La misma quien llama siempre, cuando te hace falta ayuda Soy la única que te entiende, soy la única que te ama Conmigo lo tienes todo, y sin mí no tienes nada Soy la única que te entiende Lindo, bacán Bueno, ahí está, esa era la única que te entiende Chévere, entonces vamos a grabar Dale